La mano suicida escarba en la basura y me invita a acompañarla. Busca desesperadamente lo perdido, un ojo inalterable para el mundo, la intimidad de antes. Ahora cada letra pretende la altura que no tuvo su herida. Ya no es más la solitaria estúpida, la que repara el cuchillo y la risa de otros espectáculos. La mano suicida salta al vacío, pues no arriesga más que 27 letras. La mano suicida se ha quedado con mi casa, le debo la vida. La que escribe su vida en las paredes con lápiz de cejas, pintura de labios o cualquier despojo que aparezca en el bolso. La que espera un milagro en la ventana del cuarto, atenta a los sonidos de una reja podrida por la lluvia y las broncas. La que rasga las sábanas con la punta del pie y hace hoyitos para escapar a donde no hay salida, antes y después del coito. La que duerme sin tener sueño o se hace la dormida para estar más sola. La que entierra sus palabras porque quiere y también porque no quiere. A esa tonta la conozco de antes. Ya no tengo el lento, ni esperanza, sino la marea de la sangre cansada del naufragio. He dejado de creer en casi todo. Anoche a oscuras quemé las pocas luces del amor, con ayuda de un desconocido. Pídele al otro que vuela, al desconocido que arde por siempre bajo el sol de la Habana. Pídele que baile desnudo como un tonto, que persiga rabioso tu alegría, que tome un autobús y en medio de la gente te diga que está a punto de bajarse porque eres una puta inaguantable. Pídele esa isla a la que nadie te invitó, la cerradura inmóvil donde sólo pueden verse los amantes. Pídele una croqueta, unos zapatos de vieja, el largo camino de la entrega y la canción que persigue incansable la distancia entre el malecón y el mundo. Pídele lo que ya has perdido. Pídele un padre para tus hijas, el gesto único que se anticipa al deseo y los años que se esfuman con el cuerpo mutilado del olvido.